La verdad que nos llena de alegría poder estar concretando, dando pasos, insisto, bien decididos en el desarrollo de este sector que ya está proyectando inversiones por más de 4.200 millones de dólares y que empiezan gradualmente a ubicar a la Argentina como probablemente el principal, estará entre los tres primeros lugares de producción mundial de litio, ahí disputando ese lugar de privilegio. Por tener, insisto, una política decidida desde el gobierno nacional y una política decidida desde los gobiernos provinciales que tienen que ver con la producción del litio. Creo que tenemos una gran cantidad de desafíos por delante y creo que aquí se están abordando de manera más que adecuada. Una es justamente poder desarrollar infraestructuras en común, claramente el desarrollo de inversiones requiere coordinar las infraestructuras necesarias para aprovechamiento de este recurso y para poder hacer más eficiente su producción e industrialización. De un recurso que como sabemos es en definitiva lo que Argentina exporta es un bien industrial, exporta carbonato, de litio, grado de batería, hidróxido de litio, productos realmente de alto contenido. El gran desafío que tenemos aquí en Argentina y en estas tres provincias es que este impulso que está sin duda generando un enorme esfuerzo y generando grandes oportunidades sea debidamente aprovechada por nuestras pymes, nuestras empresas industriales de aquí, de Salta, de Jujuy, de Catamarca y también otras regiones de la Argentina que se van a beneficiar sin lugar a dudas con este desarrollo.